Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Participación sorpresa en la invitación de Keren Bursin, Handersel y Haken Sabank. Su exnovia Handersel y su actual novio Haken Sabank también decidieron asistir a la invitación especial organizada por Keren Bursin. Este acontecimiento, que causó un efecto explosivo en el mundo de las revistas, atrajo la atención de todos. Aquí los detalles. Keren Bursin anunció que organizará una invitación especial con su publicación en su cuenta de redes sociales. Gran atención llamó la invitación del famoso actor, quien dijo, quiero reunir a todos mis seres queridos. Celebremos juntos esta noche tan especial. Uno de los temas más comentados de la invitación fue la decisión de participación de Handersel y Haken Sabank. Handersel anunció que asistirán a la invitación de su exnovio Keren Bursin con su nuevo novio Haken Sabank. Esta decisión tuvo amplia repercusión en el mundo de las revistas. Nombres famosos del mundo de las revistas evaluaron este desarrollo. El famoso periodista Unur Basturk dijo, esta es una situación muy interesante. Es raro ver una amistad así entre ex amantes. Hand y Keren han demostrado una vez más su madurez. Esta decisión de Keren Bursin, Handersel y Haken Sabank provocó diversas reacciones entre los aficionados. Si bien algunos fanáticos consideraron esto como un comportamiento maduro, a otros les resultó extraño que ex amantes estuvieran en el mismo entorno. Los preparativos de la invitación de Keren Bursin continúan a todo ritmo. El famoso actor afirmó que preparó un programa especial para sus invitados que asistirán a la noche. Quiero que esta noche todos se diviertan y creen recuerdos inolvidables, afirmó Bursin, añadiendo que los preparativos se llevaron a cabo con esmero. Esta invitación especial organizada por Keren Bursin parece ser uno de los eventos más comentados del año. Se dice que a la invitación también acudirán nombres famosos y habrá sorpresas a lo largo de la noche. El mundo de las revistas espera ansiosamente esta noche especial. La relación entre Han Dercel y Haken Saban que es uno de los temas de los que más se habla en el mundo de las revistas. La pareja anunció su relación en los últimos meses y asistieron juntos a muchos eventos. Han y Haken asistirán a esta invitación y revelarán una vez más su relación. Keren Bursin y Han Dercel declararon que continuaron su amistad después del final de su relación. La decisión de asistir a esta invitación se considera un ejemplo de comportamiento maduro entre ex amantes. El mundo de las revistas valora esta situación. También fueron motivo de curiosidad los detalles de la invitación organizada por Keren Bursin. Se dice que el famoso actor ha preparado artistas famosos y espectáculos especiales para actuar durante toda la noche. Muchos actores y cantantes famosos estarán entre los nombres que acudirán a la invitación. La invitación de Keren Bursin tuvo un gran impacto en las redes sociales. Los fanáticos compartieron su entusiasmo comentando sobre esta noche especial. En las redes sociales aparecían con frecuencia comentarios como esperamos con ansias esa invitación y Keren Bursin vuelve a organizar un evento maravilloso. Keren Bursin está haciendo preparativos especiales para la noche de recepción. La famosa actriz afirmó que eligió cuidadosamente la ropa que usaría esa noche y pensó en cada detalle para brindarles a sus invitados una experiencia inolvidable. Bursin afirmó que trabajaron meticulosamente con todo su equipo para que esta noche fuera perfecta. Handercel y Hackensabank también están haciendo preparativos especiales para la noche de recepción. La pareja afirmó que asistirían a la invitación vestidos con ropa elegante y a juego. Handercel dijo, estamos muy emocionados de asistir esta noche. Nos preparamos cuidadosamente para la invitación de Keren. Los medios de comunicación siguen con gran interés la invitación de Keren Bursin. Programas de revistas y periodistas se preparan para brindar información detallada sobre esta noche tan especial. La noche de invitación parece ser el tema principal de muchos programas de revistas. Keren Bursin también llamó la atención sobre el aspecto de responsabilidad social de la invitación. Bursin afirmó que las donaciones recaudadas durante la noche se utilizarán para niños y jóvenes. Esta noche está organizada no sólo para entretener, sino también para marcar la diferencia. Esta sensibilidad fue apreciada por sus fans. La invitación será el punto de encuentro de nombres ilustres. Además de Keren Bursin, Handercel y Hackensabank, a esta noche especial también asistirán muchos nombres famosos. La lista de invitados a la invitación se espera con impaciencia en el mundo de las revistas. Handercel y Keren Bursin afirmaron a menudo que continuaron su amistad después de su separación. Esta invitación revelará su amistad una vez más. Esta actitud madura y amigable del dúo es apreciada por sus fans. La decisión de Hackensabank de asistir a la invitación generó gran interés en el mundo de las revistas. Sabank, que acudirá a esta invitación como nueva novia de Handercel, será uno de los nombres en los que estarán todas las miradas. Muchos consideraron su decisión un paso valiente. Los representantes de los medios comentaron sobre la decisión de Handercel y Hackensabank de asistir a la invitación. La famosa escritora de revistas A. Searman dijo, este es un paso muy maduro y valiente. Es raro que los examantes mantengan una relación tan amistosa. Keren Bursin compartió algunos detalles sobre la noche de invitación. Bursin afirmó que durante la noche habrá una comida especial, actuaciones musicales y eventos sorpresa. Queremos brindarles a nuestros invitados una noche inolvidable. Esta declaración aumentó aún más el interés en la invitación. La decisión de Handercel y Hackensabank de asistir a la invitación provocó varias discusiones en las redes sociales. Mientras algunos usuarios evaluaron esta situación como un comportamiento maduro y civilizado, otros criticaron esta decisión. Parece que las discusiones continuarán hasta la noche de la invitación. La invitación de Keren Bursin también fue comentada por otros nombres ilustres. Demet Özdemir dijo, la invitación de Keren es una muy buena idea. El hecho de que los examantes mantengan una relación tan amistosa es un buen ejemplo para todos. Otros nombres ilustres también valoraron positivamente la invitación y la decisión de participar. La relación entre Handercel y Hackensabank se revelará una vez más en la noche de la recepción. La pareja fortalecerá una vez más su relación al posar juntos ante la invitación. Esta situación será seguida con gran interés en el mundo periodístico. Keren Bursin también llamó la atención sobre la dimensión de responsabilidad social de la invitación. Bursin afirmó que las donaciones recaudadas durante la noche se utilizarán para niños y jóvenes. Esta noche está organizada no sólo para entretener, sino también para marcar la diferencia. Esta sensibilidad fue apreciada por sus fans. Ha comenzado la cuenta atrás para la noche de invitación. Además de Keren Bursin, Handercel y Hackensabank, en esta noche especial se reunirán muchos nombres famosos. La invitación parece que será uno de los eventos más comentados del año. La invitación especial organizada por Keren Bursin es seguida con gran interés en el mundo de las revistas. La decisión de participación de Handercel y Hackensabank fue uno de los temas más comentados de la noche. Esta actitud amistosa entre ex amantes es apreciada por todos. La noche de recepción será recordada como un evento divertido y significativo. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.